El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Guardia Nacional será reforzada con elementos del Ejército y la Marina y adelantó que a más tardar en 10 días tendrá un comandante en jefe. En conferencia de prensa desde Tijuana, el jefe del Ejecutivo afirmó que de esta manera será posible atender las 266 coordinaciones territoriales en las que se ha dividido el territorio nacional. Previó que en tres meses estarán listas las primeras 150 bases de operación y estimó que en 10 días definirá quién será el comandante en jefe del Estado Mayor de la Guardia Nacional, la cual contará con representantes de la Secretaría de Defensa, Marina y Seguridad y un comandante en jefe. Desde la Zona Militar II de Tijuana, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Federal, informó que la Guardia Nacional arrancará este año con alrededor de 80.000 elementos, cuyos sueldos oscilarán alrededor de 15.000 pesos mensuales y el presupuesto de esta corporación de seguridad será aproximadamente de 15 a 20.000 millones de pesos. También adelantó que en los próximos días el gobierno presentará al Congreso las iniciativas de protocolo de uso de fuerza, el Registro Nacional de Detenidos y Reglamentaria de la Guardia. En su oportunidad, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa, presentó cuatro tipos de uniformes que vestirán los elementos de la Guardia Nacional. Son para aquellos elementos que serán desplegados para contacto directo con la ciudadanía y señaló que los uniformes serán confeccionados en las instalaciones de la Defensa Nacional en mes y medio. También aseguró que ya están instalados los módulos para el reclutamiento de los nuevos elementos para la Guardia y estimó que entre siete y ocho meses se podrían sumar aproximadamente 21.000 personas. En torno al operativo de seguridad en Tijuana, el titular de Sedena detalló que se logró disminuir la incidencia de delitos en un 21% y del homicidio de 5.1 a 4 diarios. Tras el despliegue de 2.031 elementos del ejército, fueron detenidas 150 personas por su probable participación en delitos, de los cuales 15 de ellos fueron liberados. Además se registraron diversos decomisos, media tonelada de marihuana, 38.1 kilos de fentanilo, 21 armas largas, 24 cortas, cocaína y cristal. Para Crónica TV, Amy Arriaga.